¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy como podéis ver es un vídeo cortito porque solamente os quiero comentar un par de cosas. He tenido un pequeño problemillo a la hora de grabar esta tarde y no he podido traeros el vídeo normal de Magic que habría deseado traer. Así que aprovecho este vídeo para deciros que hoy tenemos un torneo súper especial. Esta noche vamos a emitirlo en directo en twitch.tv.magicblock.tk. Os dejo ahí en el enlace, ahí lo tenéis. Un torneo que vamos a jugar de estándar al mejor de tres partidas, eliminatorio con 16 jugadores. 16 de los jugadores que se han apuntado a este torneo. Y bueno, pues un torneo que yo creo que va a salir muy bien, que va a ser muy divertido hoy. Y si estáis viendo este vídeo a la hora en la que se publica, y lo estáis viendo hoy, el día que se publica, estaremos empezándolo en unos pocos minutos. Va a ser a partir de las 10 de la noche, hora de España, que es UTC más 1. Bueno, eso es lo primero que os quería decir, el torneo que tenemos hoy. Y lo segundo, y es lo más importante realmente, y es que el próximo martes 1 de diciembre voy a celebrar que llevo ya un año emitiendo en directo en Twitch. Twitch es como YouTube, ya sabéis, es lo mismo, solo que suele ser Twitch más bien dedicado a emitir directos, mientras que YouTube suele estar dedicado más bien a vídeos pregrabados. Bueno, pues voy a hacer un especial, un especial de 12 horas ese día. Voy a estar desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, hora de España, UTC más 1 como siempre, jugando a Magic. Y de hecho, como es el primer día del mes, el primer día de la nueva temporada de Magic Arena, voy a estar jugando Rankeds, a ver hasta dónde podemos llegar durante el primer día. Estaría bien llegar por lo menos hasta Diamante el primer día, no estaría nada mal. Y bueno, si podemos llegar incluso más alto, pues bueno, pues mejor. Ese sería un poco el objetivo. Así que os dejo también aquí, pues tal como hemos hecho antes, el martes 1 de diciembre, no lo podéis perder, de 12 de la mañana a 12 de la noche, esas 12 horas especiales jugando a Magic, en celebración del primer año de misión en directo. Bueno, el canal de YouTube lleva dos años, llevamos un poquito más de dos años en YouTube. Y en Twitch en PC hace justo un año se va a cumplir uno de estos días, y el 1 de diciembre pues lo vamos a celebrar. De hecho, he elegido ese día porque es el día que empieza la temporada, así que parece el día más idóneo. Ya sabéis, de 12 a 12, 12 de la mañana a 12 de la noche, hora de España, UTC más 1. Y bueno, pues espero que sea un día súper divertido. Habrá, por eso no lo he dicho, pero será por hecho, ¿no? Va a haber un montón de sorpresas, novedades en el canal, va a haber también un montón de sorteos, va a sortear un montón de cosas, así que bueno, cosas de todo tipo. No solamente cosas virtuales de Magic Arena, que también, sino que habrá más cosas no virtuales, digamos, y creo que va a merecer mucho la pena que os paséis por allí este próximo martes, ¿no? Así que nada más, solamente quería deciros esto, un vídeo como sabéis ya cortito. Me habría gustado preparar vídeo de algún mazo hoy, pero es que me ha resultado imposible, he tenido circunstancias imprevistas y no he podido hacerlo, así que bueno, espero que igualmente este vídeo os haya gustado. Nos vemos ahora en directo, ya sabéis, ahí tenéis el enlace arriba, a ver, aquí, aquí, twitch.tv barramagiblog.tk, ahí tenéis el enlace para pasaros por ahí. Vamos a estar jugando el torneo, yo participo obviamente en el torneo y espero que se me dé bien y al menos que pueda llegar hasta las finales, a ver si podemos llegar hasta la final por la vez, me conformo con eso. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!